La sincrona ¿Qué tal primo? ¿Qué tal primo? Tengo bien elegante Claro, tú sabes, fui a un celular, pasas a pasear, a comprar, a ver, a su primo Original, a ver, original Primo, esto te ha de costar un millón, que carísimo Sí, claro, diez mil, diez mil, dos bajas, un cuín Ya, ¿y qué es que está pasando allá primo? El coronavirus, que no hay como salir de la casa porque me va a darme el coronavirus No digas a esas huevadas, a buscarte va a dar coronavirus, ni las pulgas se han de acercar Sí, indio, acabado, eso da a los gringos, a los que tienen sangre azul, nosotros no usamos para eso primo Acabados, ni siquiera las pulgas han de venir a estos cuerpos primo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Yo te tengo con una sorpresa primita Verás Compré mi quincenito Y te voy a llevar con esas cariñosas Donde ves esas curichuchas, esas ricas hembras Estás enfermo Bruce Wayne Sí Pero primeramente te voy a sacar dos cervecitas primo Verás, alcohol fresca, tenés vos Ve primo, te tengo estas lindas cervezas primo Primo, te tengo un trato, verás El que acaba el último paga todo Pero... ¿Aceptas o no aceptas primo? Dime vos Sí, me parece un gusto, a ver, hagamos el trato Sí, pero estamos en desventaja Yo creo que esta debería ser para vos, porque no vale verse la cara de... Eh... Bueno, hay que ser consciente Pero ya... ¿Aceptas? A la cuenta de... 3, 2, 1, la vamos a comenzar a tomar Ok Mmm... Mmm... Perfecto, eres primo Mi primo contento de estar Bueno, te gané, primo ¿Ya te acabaste? Sí, primo Tienes que pagarme toditos menos cariñosas Y si quiero pagarme diez palos me pagas, verás primo Maravillosa jugada Bueno Bueno, bueno ¿Pero en qué nos vamos? Ya voy a que es mi carazo, verás primo Aguántate Déjame nomás Ahora sí Qué caro tenés vos Ya vas a ver Producción al palante Ya estamos en mi casa, nos estamos yendo ya A ver... Cuántas marchas tiene Este que tiene veinte marchas, es carrazo Ah... esto es bueno A ver... primera En, 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 en... Tercera Ya no falo Por un demonio, lo que faltaba Irás sacando las células de una vez para entrar ¿La célula? Sí, saca. ¿Seguro la célula? Sí, saca. Ya, nos estacionamos. Saca, nos toca entregar. ¿La célula? ¡A la bestia! ¡No a esto! ¡La célula de identidad! ¡A mi fan! ¡Ay, ay, ay! ¡A tu, tu, tu! Ya, ahora sí, ya. Nos quedamos quietitos. Y ahora sí, ve. Ya entramos. ¡Qué bestia! Primo, estás viendo lo que yo veo. ¡Ah! Es hermosura. Mira, qué ricas, nalgas. Pero si eso es un perro. No. ¡Uy! Está solo con brasier. ¡Uy! Esa no ya me está llamando. ¡Hola, baby! ¡Es tu mamá! No, caballo, ve bien. Noventa, sesenta y revienta. ¡Qué mujerón! ¡Esa no es tu novia! No, no es mi novia. Y vos no verás nada. Sí, primo. ¡Ah, ve bruto! ¡La nariz de tucano! ¡Orejas de lumbo! ¡Esa es tu novia! Parece que sí es. ¡Déjame ver el pinito! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Oh, no! 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 No!